Respecto a la resolución de la provincia de Cayoma, luego de haber acordado a la Sion de Consejo ratificar el cargo, ¿cómo va su trabajo a la población de La Colina, de Ciudad Majes y de otros? Bien, efectivamente Manuel, un saludo a todo nuestro distrito de Majes, especialmente a la Comisión de Santa María de La Colina. El día de ayer hemos estado en la provincia de Cayoma, los cuatro alcaldes de los centros poblados, para pedir a la Sion de Consejo que se forme la comisión de alto nivel, que tiene que venir a evaluar las condiciones, cómo van a quedar las municipalidades de los centros poblados, en función a la modificatoria de la ordenanza municipal 013, donde indican que cumplidos los 90 días ya nosotros no podemos cobrar los autovaluos. Entonces, ayer nos han dado la razón, ya han formado esta comisión de alto nivel, que va a estar integrada por el alcalde provincial, el alcalde distrital, tres regidores de la municipalidad provincial y los alcaldes de los centros poblados. Esta comisión tiene que evaluar en situ la realidad de cada municipio y van a emitir su informe. Entonces, lo real y lo técnico y lo legal, lo que hemos podido apreciar es que quien debería desembolsar los recursos económicos para que sigan funcionando las municipalidades de los centros poblados de acá de Majes, es el distrito de Majes. Para que pueda desembolsar el distrito de Majes un sol, tenía que estar presupuestado en el día del año anterior. Entonces, por consecuencia, si nosotros entregamos a partir del 1 de septiembre la municipalidad distrital de Majes, ¿qué dinero nos desembolsaría si no está presupuestado? En consiguiente, entonces la comisión tiene que evaluar y determinar si se amplía o no se amplía esta modificatoria. Pero, alcalde, más allá de este grupo colegiado multisectorial, está la creación de los futuros distritos de la provincia de Majes, ¿no? Ese es el tema que lo vemos acá a 10 o 5 a corto plazo. No es un tema de poder quejarnos por un sol, sino estos consejos van a ser grandes en el futuro. ¿Cómo cortarle las alas ahora? Efectivamente, esa es la situación. Lamentablemente, aquí en Majes hay gente que ha formado colectivos, digamos, anti-centros poblados, que ha hecho de que se estén dando estas cosas y sin medir las consecuencias, y poder cortar las alas a la creación primero de la futura provincia de Majes. Y luego, esta futura provincia creada tiene que estar sustentada en la creación de los futuros distritos de Majes, como es el caso de La Colina, el distrito de San Juan el Alto, el distrito de Bello Horizonte, Juan Velasco Alvarado. Entonces, a veces hay gente irresponsable, gente a veces que actúa con el hígado y no actúa pensando en el futuro y en la visión de desarrollo de este sector tan grande como es el distrito de Majes, especialmente esta primera etapa del proyecto Majes. ¿Tendrá usted que encaminar de ese destino, de La Colina, que es uno de los más grandes de todos los cuatro centros menores, para que llegue a ese destino a ser un distrito en el futuro y por ende ser la parte de la provincia de Cayoma? En estos momentos ya tenemos ya nosotros el proyecto para la creación del distrito, lo tenemos, sino que lo estamos encaminando de acuerdo a ley, por eso que ahora es ya La Colina rumbo a la distritalización. Duele a quien le duele, y La Colina pues ahorita es el polo de desarrollo más grande que hay aquí en el distrito de Majes, y eso pues hay gente que no entiende, pero los que vivimos acá y somos pioneros desde el inicio que se ha dado esta irrigación, vemos con Beneplácito, se creó primero la Municipalidad de Centro Poblado de La Colina, después de El Pedregal, El Alto, Belio Horizonte y Juan Velasco Alvarado, el de la DEM. Ahora ya se ha creado el distrito de El Pedregal, seguro que posteriormente de unos 5 o 10 años se creará el distrito de La Colina, y en consecuencia la provincia de Majes, que eso para nosotros nos va a llenar de mucha satisfacción, ojalá que tengamos la suerte de vivir y ser testigos de que las acciones y el trabajo que hemos hecho de diferentes autoridades se plasme en esta realidad como es la creación de la futura provincia. Al ser distrito de La Colina, ¿cuáles son los beneficios? Que el pueblo debe saber, debe entender qué cosas va a ganar, no solamente el término, el cliché distrito, sino cuál es el reto y por qué tendría que ser distrito. Mire, en La Colina en principio tenemos una de las ventajas comparativas y competitivas tan grande que en La Colina, en la actualidad, tenemos cerca de 20.000 predios urbanos. Esto significa, haciendo un comparativo con El Pedregal, El Pedregal solo tiene 5.000, o sea, La Colina es 5 veces más grande que El Pedregal. Tenemos más de la mitad de la población en la jurisdicción de Santa María de La Colina. Según el INEI, en la actualidad, en el Instituto Majes son cerca de 70.000 habitantes. De esos 70.000, 35.000 viven en La Colina. En La Colina, en estos momentos, se encuentran ubicadas las principales obras en beneficio de nuestro distrito. Como es el caso, tenemos el Terminal Terrestre, el Mercado Metropolitano, tenemos las piscinas, tenemos el Estadio Rojo Fernández, tenemos la planta de tratamiento de agua potable de la primera y segunda etapa de Majes, tenemos instituciones educativas por encima de 40 instituciones. O sea, tenemos todas las condiciones para que se pueda crear en estos momentos la futura provincia y el futuro distrito de Santa María de La Colina. Y tenemos más de 1.000 parcelas de los agricultores que están situados en este sector, de la E1 a la E8, y básicamente los de La Colina. Eso significa, Manuel, que se tienen los argumentos económicos, sociales, técnicos, y el gran crecimiento exponencial en este sector para que se pueda convertir en un futuro distrito que ya no tenemos que trabajar. Algo más que hay que decirle a la población porque es lo más importante, un cambio más allá de las obligaciones que tiene. Sí, decirle a la población en estos momentos que continuamos cobrando el autovalúo en Santa María de La Colina, estamos en amnistía tributaria, acérquense por favor a todos los vecinos para que sigan cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Y este dinero lo venimos utilizando en obras para el bienestar de la educación y la salud y el deporte de toda la población que vive en nuestra jurisdicción. Pronto estamos ya a que el alcalde distrital, a base de las gestiones que hemos realizado, firme la minuta para el terreno del Centro de Salud Mental de Majes, el CESCO. Ya lo han aprobado en sesión de consejo, la semana pasada estaba ya en asesoría legal, seguro que entre hoy y mañana lo está firmando, y ya vamos a tener nuestro terreno de 2.850 metros, a nombre del Ministerio de Salud, para que al toque hagamos el expediente técnico y empecemos a construir. Ese es otro de los beneficios que vamos a tener, y va a estar dentro de la jurisdicción de Santa María de La Colina. Sí, creo que le...